¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Número 14, igualismo 9 Abra, ronda de este segundo, rodillas en el suelo Vino, 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 vino Fuerte a la subraquistia Citar, matar y templar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, señor! ¡Por favor, Villareja! No vi yo para disfrutar, ¿eh, chicos? Mira, mira, mira cómo sale, ¿eh? ¡Bien, bolero! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso, madre! ¡Fuerte el aplauso, madre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Por qué? ¡Mira, mira cómo tarea! ¡Bien, bolero! ¡Fuerte el aplauso, madre, madre! ¡Bien, bolero! ¡Fuerte el aplauso, madre, madre! ¡Cuidado! ¡Mira cómo buena! ¡Arriba! ¡Siete, los dos, para la gente! ¡Mira cómo lo lleva! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bien, bolero! ¡Mira, la capa, todo! ¡Cuál es el tío! ¡Se quiere quitar la espinita del miércoles! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Muele esa mano, muele esa mano! ¡Bien, bolero! ¡Bien, bolero! ¡Bien, bolero! ¡Bien, el barco, bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aquí! ¡Qué espectáculo, mi compañero! ¡Mira, que lleva la rodilla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Haciendo de réplica! ¡Bien! ¡Millaje, le ha estado muy falado! ¡Fuerte el aplauso para ese tío! ¡Qué bonito, Cristian! ¡Qué técnica de Pimpe Martín! ¡Millaje, Spanish! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Bien! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Mira, mira, 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 olla vieja! ¡Viva, mira, mira! ¡Arriba! ¡Qué bonito, hijo mío! ¡Cuándo un abrazo! ¡Bien, Árabe! ¡Torilera, por favor! ¡Una palabra de fin! ¡Obede! ¡Vamos con Andrés! ¡Obede! ¡Bien, torero! ¡Bien, torero! ¡Abruzo Marellos! ¡Bien, torero! ¡Bien, torero! ¡Sala banca! ¡Marco Muñoz! ¡Cholo! ¡Bien, torero! ¡Muy salaboso para estos tres toreros a cuerpo limpio! ¡Y mucha suerte para ellos! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito, hijo! ¡Bien! ¡Cuántos aplausos! ¡No se hable! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saluda, saluda! ¡No se ha llevado la camisa de milagro! ¡Mira, mira, mira cómo lo está llevando! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Fuerda el aplauso! ¡Bambas! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Bien ese capote! ¡Por favor! ¡Fuerda! ¡Bien! ¡Fuerda el aplauso! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! 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 ¡Fuerda el aplauso! ¡Fuerda el aplauso para él! 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 Del segundo grupo pasa a la gran final, Pipe Maclí de Ciudad Rodrigo. Del tercer grupo pasa a la final, José Esteve. Espera, 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 esperad, porque la empresa ha decidido, tras el gran concurso que han realizado y porque se lo merece, poner a un cuarto finalista que se nos va para Marco Muñoz Cholo de Ciudad Rodrigo. ¡Por favor, Villaleja, fuerte aplauso para estos cuatro toreros que se la van a ver en la final! ¡Que se la van a ver con un toro de la camaradería local! ¡Viva, Villaleja! ¡Esas palminas para el de Santa Barra! ¡Porque mira, 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 mira! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito aplauso! ¡Vamos a ver, notarero! ¡Viva, Villaleja! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito ha visto! ¡Ahora sí lo lleva! ¡Bien! ¡Qué bonito, Pipe! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Arriba, Villaleja! ¡Qué bonito! ¡De ñ gain! ¡Llámalo! ¡Que te vea y que te oiga! ¡Bredo, ahí te va, ahí! ¡Venga! ¡Vaja, vamos a leerlo! ¡Vaja, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya, ti! ¡Arriba, arriba! ¡Qué bien, Cristian! ¡Fuerden un aplauso para ti! ¡Eh! 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 ¡H! ¡Mira, mira! ¡Bien! 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 ¡Fuerden un aplauso! ¡Sala, sale, sale! ¡Mira cómo está trabajando! ¡Bien, Torero! ¡Arriba! ¡Fuente el aplauso para él! ¡Bien, Torero! ¡Cambiado de Villamiezo! ¡Cómo suena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Socorro! ¡Fuente el aplauso para el dicho grande! ¡Bien! ¡Se puede saborearlo y gustarse! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Fuente el aplauso! ¡Dándole su pecho! ¡Dándole el pecho! ¡Bien, Torero! ¡Mira cómo ponea! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo está trabajando! ¡Mira cómo está trabajando! ¡Mira cómo está trabajando! ¡Mira cómo está trabajando! ¡Fuente el aplauso para el local de César! ¡Vamos! ¡Fuente el aplauso para el ganadero! Pasándolo, por no decirlo mal, peor, vamos a darle lo que se merecen y están aquí. al César Roque de César al ganadero local y al mayarán para Marcos Muñoz el charro entrega José Santos representación de Arte Charro enhorabuena Marcos gran noche nos ha dejado con lo cual el tercer clasificado del concurso de recorte de Villavieja de Viertes 2021 se nos va para Luis San Martín de Santa Bata de Tormes fuerte aplauso gran noche y gran temporada fuerte aplauso para Luisa que nos ha dejado una gran noche no espectacular y queda en segunda posición con lo cual sus campeón del concurso de recorte de Villavieja de Viertes 2021 se nos va para Jorge César Roque fuerte aplauso que nos va a la noche a este mío que ha sentido ser orgulloso porque no va a voto fuerte 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 aplauso para él y se aplastaba campeón del concurso de hoy el recorte de Villavieja de Viertes en primera posición de Pepe de Villavieja de Viertes a la banca Pipe Martín entra el ganadero Andrés García buenas noches nos ha dejado Pipe no hay nada fácil venir el miércoles de una acogida y ponerse y quedarse de nuevo y hacer una como lo han hecho por ello fuerte aplauso para Kime Martín y ahora chicos al centro del ruedo porque este aplauso de los toreros a cuerpo limpio es para ustedes para este magnífico público que hemos tenido hoy aquí gracias porque sois un público de 10 no de 11 fuerte aplauso para todos vosotros venga dejando que vamos a echar al fondo de recuerdo a Sraguel y Jorge también desde el primer concurso de recordes pues nada ha sido todo un placer estar aquí con todos ustedes esperemos verlos pronto ¡Suscríbete al canal!